Yo quería preguntarte antes de el puesto de entrenamiento, igual en hombres y mujeres, el tema de lesiones de medicamentos ocultos anterior, cómo lo lleváis, cómo lo controláis o hacéis efectivamente... Efectivamente, efectivamente, ahí al final hay pequeños matices a nivel fisiológico que tenéis que conocer a nivel de sus matices, esta lesión fisiológicamente, hay este problema, por lo tanto hay que hacer un trabajo preventivo diferente, esos son los matices que tiene el fútbol femenino y el fútbol masculino, esa especificidad para poder trabajar, esa especificidad para tener que hacer protocolos, que tendríamos aquí un amplísimo debate, pero por supuesto, y os invito si queréis a que podáis venir a verlo o a charlar, entonces, a partir de eso, el trabajo de gimnasio, ¿cómo lo hacemos nosotras? Nosotras lo que hacemos es, siempre tenemos gimnasio, tenemos lunes, miércoles, una horita antes de la sesión, y ahí es donde realizamos todo ese trabajo. Tratamos de controlar por diferentes aspectos de la jugada, como es la menstruación o no, para saber en qué se va a estar, y por ejemplo la prepa, Blanca Romero, también tiene el artículo fantástico sobre menstruación y deporte, que lo podéis leer y leerla, que es una prepa fantástica, fantástica, y podéis aprender mucho y os invito a que podáis venir a ver algún entrenamiento y que podáis también observarlo. Dedicamos todo ese tiempo con ejercicios más específicos, con todo ese trabajo más reforzado y al final le damos muchísima importancia a todo el trabajo de fuerza, que en otro momento, a lo mejor, pues no se ha dado, y a nivel de corregir la postura, corregir todos esos apoyos, potenciar musculatura para diferentes apoyos, que al final tenga esa estabilidad, eliminar al máximo esa probabilidad de, por ejemplo, de lesión en este tema. Esos son los matices, efectivamente, que sí que hay que controlar. A nivel, por ejemplo, ya veo el juego, ¿no? Que hablamos del juego, pero es diferente. Yo al final golpeo y golpeamos. Golpeos, por ejemplo, no son tan largos, ¿no? A lo mejor, en el juego femenino no te encuentras golpeos tan largos. ¿Qué te condiciona? La manera de jugar, condiciona, por ejemplo, otro factor, como la defensa del lado débil, ¿no? Al final, situaciones que se reproducen en juego masculino, es el lateral, la defensa del lado débil, me refiero al lado donde no está el balón, ¿vale? Va lateral izquierdo conduciendo y te gira totalmente a espalda del lateral contrario. Por lo tanto, la manera de bascula empieza más rápida, los vuelos de balón son más rápidos. Matices de juego que cambian esa diferencia. Pero evidentemente hay que dedicarle un trabajo específico, bien estudiado, bien trabajado y que, bueno, yo no soy el indicado para contar ahora ni hoy es el día, pero otro día, si no, comentamos o cuando quieran. ¿Más cositas, no? Y preguntando a Nalu, ¿vale? Yo ya me callo si lo voy a ir preguntando, pero os invito a ella, que al final son las protagonistas y de nuestro deporte y del fútbol masculino o femenino, futbolistas o jugadores o jugadoras, y que hable ella y que despejéis dudas. Y luego, si queréis que sea más técnico, menos técnico, pues en cuanto a fútbol y cómo planificas tal, lo que queráis, preguntar de la semana, de sesiones de vídeo, de no, del contenido, de fútbol, lo que queráis. Y a ella os va a resolver lo que sea. ¿Puedo preguntar qué? ¿Puedo preguntar qué? ¿Es una buena pregunta al final? ¿Tú cuando llegas no puedes entrar como un elefante o una cacharrería y a cambiar todo? ¿Es una buena cosa? Y a cambiar las cosas. Muchas veces hay circunstancias que desde el propio cuerpo técnico, cuando ya estás en el club, pues todo el club no se puede desmontar. También el club tiene que pensar como club y al final muchas veces tú dices, oye, no, pues el cuerpo técnico que estabais en el BE no puede subirlo al completo, tenemos que repartirlo, dar otras funciones. Ya estamos desarrollando más funciones y hay gente todavía de mi cuerpo técnico que sigue desarrollando ese trabajo con él infantil y a la vez con nosotras. Ha cambiado mucho la realidad, pero tenemos que tratar de aplicar un poco coherencia, ir viendo un poco la línea en la que estaba el equipo, siempre y cuando se cambia traes energía nueva. Esas primeras semanas, esos primeros días son fáciles en el sentido de la predisposición de la gente, pero también te huele la gente. Nada más entrar, entras al vestuario y la gente te huele. Yo lo he vivido con jugadoras que ya me conocían. Las que han pasado y las ves que te están examinando mucho ese día, mucho esos días, mucho esas primeras sesiones y al final tienes que tratar de acertar, de identificar bien esos problemas y de sobre todo intentar ver qué ha pasado, qué no ha pasado, qué problemas ha podido haber y tratar de, con todo eso que ha pasado y ese camino que ya ha empezado a recorrer el equipo, ver el camino que tienes que recorrer y empezar a tomar decisiones tratando de salvar todos esos problemas que había habido. Si ha habido cosas muy evidentes que se han repetido. Joder, es que las jugadoras se quejan mucho de que... me invento un suceso. Nunca se hace gimnasio. Dicen que hay gimnasio. Bueno, pues será inteligente a lo mejor introducir ese gimnasio. Oye, es que se están quejando que tácticamente no había ninguna información. Oye, que... me estoy inventando, me han entrado en anteriores, amiguetes míos, es un técnico fantástico. No tienen vídeo, no tienen vídeo y no hay sesiones de vídeo, no nos corrigen. Bueno, pues tendré que preocuparme de dar más material audiovisual y, oye, más vídeo. Pues son pequeñas decisiones que hacen que esa jugadora que te empieza a oler ese primer día y va viendo sensaciones, diga, hostia, vamos para adelante con este entrenador y ya está. Y eso te da más margen, ¿no? Yo siempre lo digo. Es como un videojuego. No sé qué videojuego habéis jugado, el Crash Bandicoot, que tienes tus vidas. Pues el fútbol es igual. Tienes una barra de vida así y se va acabando cada día de la semana, cada día de entrenamiento y durante la temporada. Y eso es así. Ganar vidas es muy jodido. Perderlas es muy, muy fácil. Entonces, tenéis que ir acertando, no perder vidas, no entrar en guerras que nos corresponden, no perder energía, no gastar energía y a partir de ahí, pues ir tomando estas decisiones y ganando pequeñas vidas con esto. Oye, es que se quejan de, hostia, oye, es que esto faltaba. Mételo. Es que tal, organízalo. Y entonces, tratas de ajustar tu manera poniendo ese foco que hemos dicho en lo que necesita el equipo. ¿Vale? ¿Más cosas? ¿Tú cuando entraste al club directamente entraste como entrenador de un senior o llevabas primero fútbol? Porque yo creo que, por ejemplo, a nivel, o sea, no sé a nivel femenino porque lo desconozco, pero a nivel masculino yo creo que un entrenador de fútbol base es muy difícil que dé un salto a categorías más senior y, oye, debería empezar ya directamente en senior o debería empezar por fútbol base, como no lo voy a querer. Yo he entrenado, yo he entrenado en todas las categorías. Al final, en chicos, empecé a entrenar Benjamín, he pasado por todas. Creo que eso me ha enriquecido muchísimo por ver manera de trabajar y al final todo es más parecido a lo que nos creemos. Creo que siempre hay que trabajar igual independientemente del equipo. Evidentemente hay matices. Cuando estás en competición no puedes desviar el foco de la competición. Cada semana te obliga a una cosa. Estás en fútbol base y si no hay un rendimiento, un objetivo competitivo y de resultado, tienes más margen de esa semana organizarla de otra manera y organizarla dos, tres semanas de vamos a meter este contenido. Aunque luego al día matices, pero puedes meter en tres semanas el contenido repartido. La competición te lo altera todo. Este fíndex 4-4-2, vamos a meter esto. Este equipo es juego directo, trabajar segundas jugadas o trabajar defensa de la espalda. Eso te va condicionando el partido. Creo que es importante pasar por todas. Para vivenciar precisamente eso, el trabajar sin esa presión, trabajar con esa presión, trabajar en un club en el que sea únicamente formativo porque tu foco se va a ir a otras cosas que te van a ayudar cuando tengas el contexto competitivo. El contexto competitivo te va al foco en los sitios que te van a ayudar en el fútbol base para restarle importancia o darle importancia a otras cosas y creo que eso es lo que al final te va a hacer bien como entrenar. Y luego en clubes competitivos, en clubes de competición, un modelo de competición, ganar. Ganar. Es así de a veces triste porque decimos, joder, el trabajo es bueno pero no hemos ganado, el proceso no se valora. Es verdad, tenemos que luchar siempre con eso. Pero es verdad que en élite estás para ganar y tienes que ganar. Yo he tenido suerte de manejar unos grupos fantásticos en cantera. He ganado mucho y parecía yo buenísimo. Y luego cuando hemos ganado mucho parecemos buenísimos y ahora que no hemos ganado tanto pues parecemos malísimos pero seguiremos ganando y lo haremos bien. Entonces eso siempre os va a pasar, que no os vuelva locos tampoco, pero que todos los contextos os van a enriquecer. No creo que haya bueno ni malo. Creo que es diferente y válido todo. ¿Quiere una pregunta para la Lu? Sí, sí, preguntadle a ella que habla mejor que yo y es mejor que yo que le pregunte. ¿Cómo se puede contar cómo fueron tus comienzos en Guatemala y luego lo que has tenido que sacrificar de tu vida personal en el fútbol? Bueno, yo juego fútbol desde muy pequeña. De hecho se me dan creo que la mayoría de deportes. Lo único malo era que en mi país no se tenía, no sé, no se tiene el apoyo para el fútbol y mucho menos hay fútbol profesional femenino. Desde pequeña mi primer club fue con chicos a los nueve años, pero bueno, hay una edad en la que ya no puedes ir jugando con chicos y creo que después de los 13, 14 años empecé jugando con chicas y había muchísima diferencia para mí porque estar jugando con chicos y las chicas casi que no jugaban, aparte es un país bastante machista que en esa época pues había muy pocas chicas jugando al fútbol y bueno, creo que me perdí, me perdí un poco, no sé, una buena formación en el fútbol de pequeña por lo mismo porque no tenía competitividad y bueno, a los 17 años me metieron a un club más o menos formal con entrenamientos y obviamente con muchísimas dificultades, dos entrenamientos a la semana que no es mucho y bueno, mi primera convocatoria por comentarles un poco fue a los 17 años, tengo dos convocatorias en la sub-20 y a los 19 pues fue mi primera convocatoria en selección absoluta y bueno, para mí era un sueño querer ser futbolista pero no veía por dónde, o sea, no veía que en Guatemala tuviera la oportunidad y bueno, mis papás también un poco diciendo a qué te vas a dedicar, tenés que estudiar si quieres jugar al fútbol y bueno, tuve que estudiar una carrera, no porque no me gustara sino porque sabía que el fútbol en ese momento para mí era un hobby, sin embargo, pude compaginar mis entrenamientos con selección y los estudios y bueno, terminé mi carrera en cinco años y dije hasta aquí, le dije a mis papás que quería ser futbolista y tuve una oportunidad de ir al extranjero, la primera vez fue a Estados Unidos y dirán, bueno, como una guatemalteca que tal vez no se conoce que el fútbol en mi país pues sea muy bueno, pero realmente yo entregué todas mis fuerzas a selección y dije en cada partido voy a entregar el 100%, voy a dar todo lo mejor y tal vez alguna persona pueda ver algo diferente en mí que mis compañeras y bueno, me dieron oportunidad de estar entrenando en un equipo profesional en Estados Unidos y para mí fue algo clave que cambió mi mentalidad, sobre todo porque me di cuenta que en otros países sí se puede vivir del fútbol, sí existe el fútbol femenino, sí puede ser profesional, pero sabía también las dificultades en cuanto a mi formación, en Estados Unidos pues ellas corrían muchísimo más que yo, tenían más fuerza, aunque yo pensaba que técnicamente era buena y posiblemente técnicamente era mejor que algunas de ellas, pero ellas me sobrepasaban en lo físico, bueno, en todo y regresé a mi país con una mentalidad distinta, pensando que tal vez no era ahí en donde tenía que estar, sino tenía que empezar un poco más abajo y se me dio la oportunidad de venir a España, que para mí era un sueño porque era muy aficionada del Real Madrid desde muy pequeña y dije, bueno, España pues es la meca del fútbol o no sé cómo se diría y un equipo de segunda división me dio la oportunidad y yo decía, yo pienso que tengo el nivel para jugar en primera, sin embargo sé que no tengo la formación que muchas jugadoras han tenido y dije, bueno, voy a sacrificarme, voy a dejar mi país porque me venía una temporada, era lo que más tiempo lejos de mi casa había estado, venía sola, venía con muchos miedos, al final dejas tu casa, tus comodidades y dije, bueno, voy a darle la oportunidad al fútbol y mis papás económicamente pues me apoyaron porque en segunda no cobras nada básicamente y bueno, creo que me esforcé muchísimo por hacer una buena temporada y eso hizo que el siguiente año estuviera jugando en primera división, pero fue un año bastante duro, sobre todo primero por estar lejos de mi familia, segundo porque yo pensaba que tenía el nivel de estar en primera, pero fui lo suficiente humilde y fui lo suficiente consciente de saber que necesitaba pasar por abajo, como la pregunta que hacía el compañero, muchas veces necesitamos pasar en diferentes categorías como para ir cogiendo un poco de experiencia y luego pues cuando te dio una oportunidad buena, estar, no sé, estar preparado, eso, esa es la palabra, estar preparado y cuando tuve la oportunidad de hacer pruebas con el rayo, lo hice bastante bien, tenía miedo porque yo veía que todas eran muy buenas y yo dije a mí, no me van a escoger porque aquí ya no me necesitan y bueno, con bastantes nervios, pero creo que al final la entrenadora me quitó esos miedos, habló conmigo, me dio algunos consejos para que no me sintiera con estrés, me escuchó lo que yo le tenía que decir acerca de cómo me sentía en esos momentos, porque bueno, aparte todos los equipos, bueno, en el primero que estuve que fue en segunda edición, tuve un problema porque no querían que me fuera del equipo y bueno, al final intentaron un poco desestabilizarme emocionalmente para que me fuera mal en mis pruebas, entonces al final son cosas que te pasan y tienes que aprovechar las oportunidades, yo de Guadalajara viajaba todos los días aquí a Madrid para venir a entrenar sin saber si me iban a echar de mi residencia porque mi club se había peleado conmigo porque no querían que me fuera, pero bueno, esa es parte de tus sueños, esas son cosas que muchas veces tenemos que pasar para valorar mejor las cosas y bueno, este es mi cuarto año en primera edición, tercer año con contrato, pero primer año que me siento profesional y lo digo que me siento como profesional por el equipo de trabajo que tenemos en el club, por todo lo que nos dan, tanto físicamente como técnicamente, bueno, ahora con Viti, pero realmente se nota el trabajo que hacen por sacar el máximo rendimiento de cada jugadora y como mencionó antes, me considero profesional a pesar de no ganar miles porque realmente sacan lo mejor de mí, yo creo que no se trata de muchas veces de lo económico, sino se trata de lo que tú le quieres dar al fútbol y en mi caso, pues como comentaba, yo vivo con mis compañeras de piso, vivo sola, me tengo que preocupar prácticamente de todo y al final es eso, tener la motivación, tener las ganas de llegar lejos y eso, el deporte me ha hecho una persona muy disciplinada y bueno, ahora pues también estoy estudiando un máster en línea y para contarles un poco cómo es mi día a día, pues empiezo en las mañanas como Viti, Viti le decimos a Víctor, hacemos gimnasio dos veces a la semana, pero para mí siento muchas veces que no es suficiente, o sea, no es lo que yo necesito, pero también eso entra en lo que yo quiero, o sea, si yo quiero estar al 100% le voy a dar más y voy a entrenar más, entonces casi todas las mañanas voy a entrenar, voy a hacer gimnasio, trabajo los músculos que por lo general no trabajamos, que es el tren superior, la zona abdominal, la zona media y bueno, ya regreso a mi casa, me preparo la comida y estoy haciendo el máster en línea, entonces más o menos hago tres, cuatro horas de estudio y ya a veces hago siesta, a veces no, dependiendo cómo voy de tiempo y me voy a entrenar las dos o dos horas y media o tres cuando hay vídeo y eso es básicamente mi día a día y como les digo, muchas veces el profesional no se trata de un contrato, sino que el profesional es que cómo te sientes, es los recursos que tienes, emplearlos de la mejor manera y bueno, yo decidí hacer un cambio también mental y decir lo que estoy haciendo hasta ahora no me vale, no es suficiente para poder sobresalir y para poder dar el máximo y en eso estoy trabajando ahora, en intentar dar lo mejor día a día y valorar el camino tan largo que he tenido que hacer para llegar a donde estoy y bueno, el sacrificio que hice, dejar mi país, dejar a mi familia, pues es bastante difícil, pero al final si somos pacientes y hacemos las cosas bien, vamos a tener las oportunidades que nos merecemos. Eso es un poco de mi vida y si alguien quiere preguntar algo, no sé. A nivel de referentes en el fútbol, por ejemplo, ¿tú en quién te fijas? ¿Lo dices ahora mismo o...? Sí, o sea, me imagino que en Guatemala sería diferente porque miraría siempre, pero ahora mismo, ¿tú te fijas, por ejemplo, en el fútbol masculino, en el fútbol femenino, cosas referentes o...? En femenino hay una jugadora que me gusta muchísimo por sus movimientos, por la técnica que tiene, que es Claudia Zornosa y bueno, en chicos me gusta mucho Luka Modric porque creo que es un jugador bastante completo, que tanto a nivel ofensivo como defensivo tiene muchísima creatividad, muchísimos sacrificios, se le ve apoyando a los compañeros, creo que es un líder sin hablar mucho y bueno, es un jugador que admiro mucho. Bueno, en el caso de nuestro club, pues hay jugadoras que están todavía en el colegio, estudiando, hay unas que trabajan, en mi caso, pues puedo dedicarme al 100% al fútbol sin tener que trabajar, y bueno, más que todo el estudio es porque me abre mucho la mente, me desenfoca un poco del fútbol, a veces estamos como muy enfocados en una cosa y necesitamos un aire y eso es lo que intento hacer, pero afortunadamente sí puedo dedicarme ahora mismo al fútbol. ¿Qué cosas ves iguales respecto a la primera división de nombres y qué cosas diferentes, por ejemplo, a todo el tema de computador de entrenamiento, si tenéis, por ejemplo, el botón de CPS o no? Y luego, si les hago una cosa, por ejemplo, si se utilizan instrumentos que quieren aplicar la primera división masculina, se utilizan muchas veces y toman referencia a la primera división femenina, tampoco tenemos aquí con este que a lo mejor estamos a usar con nosotros la tensiografía, entonces, por si habéis usado algo de esto, ¿qué cosas usáis que no lo hagan en un fútbol tan turino? Bueno, en este club, para hacer una comparación, el club que estaba el año pasado no tenía los recursos ni la tecnología y posiblemente la falta de conocimiento, pero ahora mismo en este club, porque tengo que hablar bien, no, no, tienen los recursos, creo que la gente está muy preparada, como mencionó Viti, Blanca es una persona bastante preparada que, bueno, adapta todo también a que somos mujeres y utilizamos el GPS y bueno, ya la planificación pues habrá un poco más Viti con hacer los kilómetros diferentes días, por qué, eso, sí lo hacemos, o sea, sí lo utilizamos y bueno, también en los partidos y creo que es bastante importante utilizar estos datos porque muchas veces el entrenador no puede ver todas las cosas, no puede ver a todas las jugadoras y estos datos te ayudan muchísimo para saber el rendimiento individual de las jugadoras. Una cosa que lo dicen con vosotras, ¿qué no se lo dicen con los niños? Yo creo que prácticamente tratamos de emplear los mismos recursos y también sobre todo adaptados a la situación, como ya decía, ella se dedica totalmente, a ella le podríamos exigir, imaginaos, si todas fuesen en su dedicación, oye, Danalu, por la mañana vamos a hacer sesión de gimnasio, recuperación, vais a hacer aquí esto, 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 ella dice que lo hace por su cuenta, hay otras que también trabajan, otras que sí trabajan, otras que estudian, otras que tal, que también ellas lo hacen, en lugar de a lo mejor por la mañana que ya puede tener libre, pues se organiza para hacerlo por la tarde, o sea que al final la que quiere y la que quiere ser profesional puede serlo, que evidentemente te cueste más porque escuadrar esa hora libre que tienes es otra cosa. A nivel de herramientas, pues utilizamos el GPS y luego pues un montón de mediciones de cara pues a estar en constante estudio de diferentes parámetros. La fuerza también nos la ven mucho en el gimnasio, que son mediciones que se hacen, no sé, posiblemente cada dos meses. Eso es, la push band, es de todo ese tipo de tecnología más plataforma de salto, todo eso lo podemos utilizar y con el fin de al final ir tomando pues diferentes mediciones de test sencillos del CMJ, bueno, variando para sacar toda la información que podemos sin y teniendo en cuenta siempre la dedicación que tiene y la disponibilidad que tenemos de ellas. Entonces nosotros utilizamos mucho, pues por el grupo de WhatsApp siempre se les comparte por la mañana un wellness, el test wellness, para saber qué tal han descansado, qué tal están de ánimo, qué tal están de fatiga, dolor muscular y demás, para saber ya un poco orientar. Oye, nos dice Blanca por la mañana siempre, que se lo compara a 7 de la mañana, oye, fijaos que están en un 5, hostias, tenemos poco recuperación, oye, están en un 7, perfecto, a tirar todo lo que se pueda. Oye, esta jugadora, fijaos que ha descansado peor y demás, igual que la percepción subjetiva, pues entreno, para saber un poco la carga que han percibido o cómo lo han percibido. No puedes molestarles mucho, tampoco, o sea, al final es un equilibrio, todo lo que le des, todo lo que trates de usar, todo lo que trates de emplear, siempre está bien y te va a dar calidad. Pero tienes que pensar que también estás tratando de exigirle a la jugadora. Entonces hay que ser lógicos y hay que aplicar la coherencia. No puedo querer hacerles test de no sé qué, de tal, de tal, que es enriquecedor a nivel condicional para mejorar mil cosas, a nivel de rendimiento es la leche, pero si tengo que citarles una hora antes todos los días, pues eso que dice ella ahora de sus tres horas de estudio, pues a lo mejor un día sí se lo podemos pedir, a lo mejor otro día sí se lo podemos... Pero todos los días les va a estar quitando bastante tienen las niñas que tenemos en el colegio, que hay niñas en el colegio que también son internacionales. No, es que voy ahora con la sub-17 dos semanas. Ostras, esa niña luego para estudiar, menudo problema, como para que encima tú luego te pongas... No, es que hay que hacer el CMJ, medición de tal, medir los pliegues, que también tenemos medición de los pliegues. Oye, pues lo vamos a hacer todas las semanas. Joder, pues todas las semanas supondría citarles todas las semanas. Pues a lo mejor puedes hacer tres mediciones durante el año, cuatro mediciones. Más o menos aplicar la lógica para dar mucha calidad, mucha profesionalidad, pero respetar el contexto. Es decir, nuestro foco nos indica qué podemos o no podemos. Ahí está también la clave, porque quemas a la gente. Quemas a la gente, siempre son muchos entrenos, muchas sesiones, muchas horas, y puedes quemar a la plantilla. Y eso también es importantísimo. Para preparar la semana a nivel de contenidos. Pues al final hay matices, ¿no? Tú al final tienes que ver cómo vas a contrarrestar o cómo no. Tú evidentemente tienes matizado una manera de jugar y unos comportamientos más generales. Luego hay situaciones más específicas. Al final, ¿qué te vas a encontrar? Situaciones, te vas a encontrar dos puntas. Pues no es lo mismo, no se va a comportar seguramente tu línea igual cuando hay dos puntas que cuando hay un punta. No se va a comportar tu línea de medios cuando tienes una igualdad dentro o no. Entonces, tratas de orientar el trabajo a rival, dando los matices en las sesiones de entrenamiento. Metemos sesiones de vídeo. ¿Cómo metemos las sesiones de vídeo? Pues depende de la semana. Porque ha habido semanas que hemos jugado entre semana y no hemos tenido posibilidad de meterlo. Ha habido semanas en las que ves que las cabezas quizá no están para asimilar tanto. Entonces lo metes menos. Es ir jugando a intentar adivinar, el no dar demasiada información. Porque luego la información... Fijaos el vídeo que os he puesto, ¿no? Os pongo ese vídeo y alguien habrá visto y habrá dicho, joder, eso yo no lo he visto. Joder, eso yo no lo he visto. Joder, eso no lo he visto. Y aquí que más o menos sí lo vemos bien. Bien, ahora nosotras, bueno, tenemos el proyector que lo había traído, que es fantástico, que se lo saca el Prezi. Si tenéis la suerte de apretar siempre al club para que os ponga recursos, hacedlo. Y tenemos un proyector fantástico, lo ponemos en el gimnasio. Entonces se ve a la perfección muy grande. Vale, pero a lo mejor cuando estaba en el B no lo tenía. Me lo han comprado cuando me lo han puesto en el primer equipo. En el B me dijeron que no. ¿Qué hacía? Pues sala de vídeo. ¿La sala de vídeo cómo era? Con una tele. ¿La tele se veía peor? Pues sí, era más pequeña. Entonces ya tienes un matiz. Ahora, si quieres ponerlo fuera, pues tengo el otro proyector mío que se cuesta, no cuesta 600 como este, cuesta 50 euros, que suena como la cafetera Nespresso que me hago el café por la mañana. Entonces dices, pues es una limitación y se ve pequeño, se ve mal, sonando ahí. Y dices, bueno, pues es lo que tenemos. Entonces, del vídeo. Con calidad, la gente puede no enterarse. Imaginaos de un vídeo sin calidad. Y vais vosotros pensando que el contenido de Rival va a quedar claro porque tú pongas una sesión de media hora. Ojo, la atención reducida también te va a perder. La calidad, si es estético, si no es estético. Me parece muy importante a mí para dar esa información, utilizar algo visual. También compartimos, pues ella siempre tiene acceso. Si lo quiere la que quiere, lo puede pedir. Oye, cortes de Rival, lo tenemos. Tenemos fase defensiva, fase ofensiva, resumen de Rival. Lo tenemos para que ellas nos lo pidan. Intentamos que no freírlas mucho. Es un poco opcional. Es decir, intentamos que sea claro durante la semana para que no ellas, si lo quieren, lo tienen. Nosotros lo tenemos. Entonces, simplemente es enviarle el enlace. Ya está. Compartir el partido de después. Hay jugadoras que te lo piden, jugadoras que no. Lo que ellas necesiten, pero sí. Sobre todo, matizar durante la semana, no volverte loco. A ver, salvo que sea un plan muy específico que requiera una atención especial. Hay gente, oye, me meten laterales por dentro y hacen, cuidado, ese ajuste. ¿Quién va a perseguir? ¿Quién no? Pero si no hay un ajuste muy concreto, que es situaciones de igualdad, situaciones de superioridad, eso lo puedes meter en tareas más generales y a la vez ir introduciendo más contenido. Sí, compromiso. Creo que eso es lo normal, ¿no? Lo que todos, la mayoría de cuerpos técnicos están a dar es compromiso. Creo que lo más importante para mí es que individualmente el cuerpo técnico te saque lo mejor, individualmente, el máximo rendimiento. Porque al final cada jugadora tiene, en nuestro caso, distintas limitaciones en cuanto, no sé, en cuanto a tiempo, en cuanto, no sé, a diferentes factores. Y creo que lo más importante es que puedan sacar lo mejor de ti a nivel físico, a nivel emocional, que te tengan motivado siempre. Como la pregunta del compañero que decía cómo planifica los entrenamientos, creo que es, que ha de ser una tarea de muchísimo trabajo, porque como jugador, si tú estás entrenando toda la semana, sabes que tienes que ser más defensivo una semana o más ofensivo. Si al final te repiten los ejercicios y vuelves a hacer lo mismo y sabes que el lunes vas a hacer esto. Nosotras, por ejemplo, sabemos que el lunes hacemos gimnasio, el miércoles tenemos gimnasio, tenemos vídeos. Y al final, si no hay una variación, tanto en el gimnasio, en los entrenamientos de campo, en las charlas también, que muchas veces si repites lo mismo, pues al final pierdes un poco de credibilidad. Y bueno, eso, eso, que puedas reinventarte cada semana, que puedan reinventarse los cuerpos técnicos cada semana, dándolo mejor y que no sean, para mí es importante eso. Antes has hablado de tu día a día como turista confusional y nos hablabas de, bueno, los entrenos, de sacarte del mar, de línea. Quería preguntar, virtualmente o comparando con tus compañeras, ¿cómo lo compaginas en tu tiempo a nivel social? Si lo tienes que hablar por el progreso. Bueno, básicamente, sí, sí, sí. ¿Tenemos un día libre? Sí, tenemos los días martes libres, pero bueno, ya depende de cada uno. Por ejemplo, yo el martes igual voy al gimnasio o si tengo que hacer recuperación o quiero trabajar o fuerza, lo que sea. Bueno, también lo digo porque en el cuerpo técnico tenemos varias personas, por suerte, y bueno, también puedo pedirle el trabajo a alguien de sesión y que sepa más o menos la carga que puedo hacer ese día. Y como vida social también, creo que es importante salir un poco de tu día a día, estar feliz, disfrutar de la vida. Si no disfrutas, al final que vas a estar amargado entrenando, vas a estar amargado estudiando. Creo que se necesita un balance para todo a nivel psicológico, a nivel emocional. Y bueno, los fines de semana que siempre son los partidos, pues viajamos los sábados, tenemos a veces los sábados libres, que no te voy a decir que vamos a salir de noche, pero sí puedes hacer muchísimas cosas más para salirte un poco de eso. Bueno, al menos en nuestro caso, creo que es un poco más complicado, porque por ejemplo, a nivel personal, yo si quisiera tener una familia, pienso que dejaría el fútbol. Entonces, la mayoría de jugadoras lo hacemos un poco más tarde que, bueno, que los chicos, 16, 17, ya son padres. Entonces, para nosotras, pues eso es un poco más difícil. Bueno, caso Neymar, caso Neymar, quiero decir que algunos son padres muy jóvenes. Económicamente, lo que comentábamos, pues eso limita todo, al final, y ellas al final tienen que dejar de competir. Entonces, es una situación más compleja y que habría que entrar, que bueno, ya están intentando hacer pues o convenios o situaciones para llegar a acuerdos y poder quedarse también embarazadas sin que les afecte pues deportivamente, aunque bueno, pues la situación evidentemente tiene sus complicaciones por el hecho de formas parte de una plantilla que perder a una, pues si pierdes a todas, pues es una situación compleja, pero sobre todo a nivel económico lo que se refería, yo creo que la Nalu es eso, que al final compaginarlo es imposible. Si tú tienes ganas, mucho dinero con tu profesión, te puedes permitir el tener todo lo mejor y toda esa educación y todo ese cuidado sin problema, pero llega un punto que si tienes que elegir no puedes estar dedicándote al fútbol 24 horas, que vas a cuidar a un niño, ganando el dinero que ganas, bueno, pues ahí está la dificultad. En lo económico y en cómo está a día de hoy, pues si es verdad que es un tema complicado y que bueno, ya están trabajando en vistas de poder solucionarlo y poder dar esa posibilidad a las jugadoras. Andrés cuando estaba explicando la idea positiva ha dicho que bueno que siempre se va a fallar y tal al principio y tal. Me gustaría, en tu caso, en vuestro equipo, cuando por tanto estáis en una situación en la que si te hacía en la cara de vosotros toca jugar con un equipo que os queréis que ganar porque se exige para llegar a un cierto punto en la transición, si perdéis, que sería pues un fallo. En vuestro caso, como equipo, ¿cómo lo trataría? Dice, sea a nivel psicológico o a nivel táctico porque depende del juego. A lo mejor vos prefieres entrenar para que seas plegante esa derrota o prefieres comentarlo para que resulte. ¿Cómo lo trataría? Pues ahí está la clave yo creo de gestionar esas situaciones. Al final, tú te vas a ver situaciones en las que tienes que transmitir esa tranquilidad y al final estamos jugando con generar emociones y con transmitir emociones. Entonces es muy importante yo a nivel personal pues me gusta mucho observar comportamientos, observar lo que transmitimos, observar conductas que nos puedan ir dando pistas de diferentes actitudes o no para identificar a lo mejor estados de ánimo o no y luego ser muy consciente de que nosotros como entrenadores, vosotros como entrenadores, entrenadoras, preparadores físicos, vais a llegar a una situación en la que pierdes un domingo, estás jodido y el lunes ya hay que entrenar. Entonces tú ya el lunes, aunque el lunes no metas todo el contenido ni charla de rival o vídeo propio, no lo meto y lo voy enviando durante la semana a modo individual o matices o en las tareas de entrenamiento yo he visto un vídeo pero y ya a Nalu le refuerzo, oye, cuando te metas por dentro que es lo que yo identifique en el vídeo, tengo que llegar ese lunes y trabajar. Entonces, el grupo en el momento que perciba debilidad, perciba frustración, lo ve, ¿no? Entonces al final es muy importante controlar esas emociones, cómo reaccionamos a los problemas, cómo reaccionamos a esa derrota y sobre todo saber que como entrenador no para el fútbol, ganes o pierdas, tú ganas el domingo y también te apetece joder, hoy ganamos, vámonos a cenar, con Andrés que siempre lo hablamos, vámonos por ahí, genial, pero a descargar partidos, a un sitio con wifi que hay que descargar el siguiente rival, ir haciendo la carpeta, las alineaciones y ya esta noche hay que verse uno porque si no, no llegas, no te da tiempo y más cuando no eres profesión que te digas que a lo mejor tienes toda la mañana, tienes también, yo doy clase en la Federación Madrileña entonces, mañana tengo curso, ¿qué hago? Pues tendré que intentar por la noche verme dos partidos, por la mañana me veo el otro y hago la sesión y termino la sesión después, entonces no tienes que parar y es muy importante el control de las emociones, yo como lo veo, pues al final saber gestionar somos personas y hablamos de fútbol, hablamos de táctica pero somos personas, yo intento tratar al grupo pues como me gustaría que me tratasen a mí y a la hora de, por ejemplo, gestionar, ponerte más serio, ponerte más duro, no ponerte más duro, pues tienes que saber un poco y conocer en qué ambiente tú estás más cómodo, en qué gestión estás más cómodo y en qué crees tú, yo por ejemplo, a la hora de enfadarte, pues todos nos frustran ciertas cosas pero bueno, el enfado cuando es una reacción pues no tiene efecto para mí, al final, por ejemplo, el enfado tiene que ser una herramienta, yo creo que cuando tú te enfadas muchas veces es elegido o muchas veces es te controlas no enfadarte porque tiene que ser una herramienta, si yo todos los días me voy a enfadar porque perdemos, me voy a enfadar porque no sé qué, me voy a enfadar cuando ya me he enfadado en las 300 sesiones, me he enfadado ya 70, voy por las 70 y llevo 60 enfados, pues ya no funciona, entonces es ir dando ese equilibrio y lo que decían algo de reinventarse y de dar algo diferente, tienes que saber cuando el grupo, hostia, hoy tenemos que tomar una actitud diferente, hostia, hoy hay que meter esta tarea que les gusta mucho y les va a sorprender, hoy hay que meter esto porque creo que va a desconectar el grupo, hoy voy a meter esto porque va a ser positivo o por esto otro, entonces tienes que ir dando matices para ir saliéndote de la rutina y ir conduciendo al equipo a partir de llevarte palos importantes y jodidos, claro que es perder, nos pasó este fin de semana, perdimos en Sevilla, pues veníamos con una cara y un panorama de la hostia, pero bueno, ¿qué hacemos? Pues a trabajar y la sesión de ayer hablamos claro, hay que solucionar esto, 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 vamos a tirar por este camino, el camino es para allá, es recto y hay que tirar y hay que sacar de dentro ese esfuerzo que tenemos que hacer y por mi parte seguir trabajando tanto como he trabajado siempre para que cuando acabe todo no pueda decir no trabajé suficiente, no, 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 yo hice todo, ahora ya saco mil errores y saco dos mil cosas, como empiezo a pensar en todos los errores que he tenido, las decisiones ya las voy a tomar mal, tengo que eso, ir guardándolo, no olvidándolo que es diferente, lo guardo, lo apunto, lo tengo y a partir de ahí crezco ya como profesional y estoy deseando también cumplir el objetivo y que llegue el día en verano para coger y tener 24 horas durante una semana para sentarme y empezar a revisar y planificar y mejorar y esa es un poco la solución que hablábamos. Analu, sí, ¿no? Después, es interesante cómo la afrontan ella también, una derrota. Lo que nos acaba de pasar el fin de semana y bueno, nos va a pasar muchísimas veces perder un partido, como jugadora es muy difícil llegar al lunes a entrenar, o sea, yo casi siempre soy bastante negativa los lunes porque digo, bueno, pude haber hecho esto mejor, pudimos haber hecho esto mejor, necesitábamos ganar y si el ambiente es un mal ambiente en el entrenamiento, si el cuerpo técnico no sabe manejar nuestras frustraciones un lunes, al final te desmotivas y no vuelves a trabajar bien, no tienes credibilidad en lo que hacen y bueno, en mi caso, pues el día de ayer que entrenamos, me saqué todo en el entrenamiento, volví un poco enchufarme en el camino de lo que quiere el entrenador, pero está muy, lo más importante es el entrenador, que él intente revertir tu situación, tu frustración, hablándolo y haciendo un entrenamiento pues bueno y que te motive. ¿Tienes un poco con el tema de la acción, crees que hay diferencias en cuanto a la acción emocional con el entrenador entre el ámbito masculino y el entrenador? Tiene sus matices, yo intento al final es diferente pero somos, pues en el día a día tenemos unas maneras de comportarnos o no y al final pues en un equipo yo destaco el que las cosas en un masculino se hablan mucho más y se expone todo mucho más, al final eso es lo que ocurre muchas veces y puede haber un problema que surja una discusión muy grande en un entrenamiento y se acabe resolviendo. En femenino quizás es más difícil acercarnos y que se hablen ese tipo de problemas. Entonces, eso genera que a lo mejor un problema no lo percibas pero esté ahí. Entonces quizás estar más atento a ciertas cosas que al final los chicos pues en otro momento cuando he entrenado pues hasta ha habido ahí un conflicto entrenando ha habido que parar hasta aquí sujetar al otro sujetar a tal y se acabó. Aquí a lo mejor cambia es diferente la manera de afrontar esa frustración puede cambiar. Es lo que yo un poco he visto como entrenador pero no deja de ser lo mismo tienes que ir observando reacciones, comportamientos, observar al grupo, conocer a la persona y estar abierto pues a hablar a que hablen contigo a que compartan contigo como yo lo pienso que cualquier jugadora se pueda acercar a transmitirme cualquier problema y tratar de enfocarlo igual. Yo no voy a enfocar un problema de una falta de respeto diferente por ser masculino o ser femenino. Simplemente pues sí, a lo mejor la manera de observarlo o la manera de percibirlo puede cambiar por la manera de poder expresarlo como grupo pero siguen siendo los mismos problemas que este no defiende o que este tal o que este cual. Mil problemas del día a día que os encontraréis. ¿Cuántas entrenadoras en primera o segunda hay? ¿Y por qué crees que hay? Porque al final vamos, yo lo que veo es que prácticamente la mayoría son chicos. Sí, yo creo que al final en primera pues está Irene y está María en el Betis que son dos profesionales fantásticas y yo con Irene precisamente pues al ser de aquí de Madrid tengo una relación fantástica y creo que es simplemente porque quizá ha habido menos, quizá ha habido menos formación, quizá no se han empezado a formar más ahora y es más habitual verlo por desgracia ¿no? Que al final debería ser más habitual igual que el arbitraje pues en fútbol masculino se trata de de repente progresa alguna, algo que antes parecía que no pero yo no creo que la solución sea que femenino, chicas, masculino, chicos. Para mí, yo creo que como va a crecer el femenino es que las chicas tengan toda la posibilidad de salir a masculino, que los chicos tengan toda la posibilidad de entrar en femenino y que al final se acabe creando ese fútbol del que hablaba antes. ¿Es fútbol masculino o es fútbol femenino? Es fútbol. Entonces, a partir de que es fútbol pues tratar de quien esté mejor preparado, quien se lo haya ganado, quien esté cualificado, que esté ahí. Entonces, yo creo que es una cuestión de evolución, de normalizarse la situación de, oye, ese entrenador es una entrenadora fantástica, que entrene a este equipo, que lo hay, sin duda. Gracias.